¿Qué puedo hacer para llegar? Para ser tu seguidor, fiel del Señor Tras el Maestro quiero yo andar Las buenas noticias anunciar Quiero un encuentro con el Maestro Y hallar el sentido en la vida Dejar a un lado la red del pasado Ya se acerca un nuevo día Ser tu discípulo, tu seguidor Ese es mi anhelo, amado Señor Quiero dejarlo todo y andar Tras tus pisadas caminando Me viste allí, brillando la red Y me dijiste ven a mí Ya no serás un pescador Ahora hallarás la red de mi amor Y antes encuentro con el Maestro He hallado sentido en la vida Ya he olvidado la red del pasado Ya se acerca un nuevo día Ser tu discípulo, tu seguidor Ese es mi anhelo, amado Señor Quiero dejarlo todo y andar Tras tus pisadas Tras tus pisadas caminando Y viviré, seguiré, como Cristo a caminar Ya te cosa he perdoniando No, 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 no Ya se acerca un nuevo día Yo te voy a seguir Jesús Como piso al caminar Ya me creeré Tras tus pasos voy a dar Viviré en el ser Como piso al caminar Ya me creeré No vuelvo a caer más Ya me creeré No vuelvo a caer Viviré Seguiré Como piso al caminar